Va, Hip Hop del Monte, una vez más, para enseñarte el sendero Yo, animales de la selva nos están mostrando Las plagas y locuras que vamos tirando, desperdiciando todo Andamos malos entre nosotros como lobos Conozco la selva por dentro, aquí cada uno se gana el sustento Manifestándose la gente en los monumentos Las tropas militares preparadas ante el primer movimiento La lengua castellana ya no tiene más aliento Nos matan como a moscas en cualquier momento ¿Cuál es la verdadera historia? La tele pasa mierda y películas escoria atrás a tu trayectoria Los duendes de la selva ya conocen estas historias MC de este tiempo de memoria Hoy me acercan las imágenes que llevo en la memoria Animales corriendo hacia los mataderos Voz vestida con sus hermosos cueros La selva nos pide a gritos, no enseñe nuestro sendero Es algo próspero hecho con mucho esfuerzo Vayan sabiendo de esto, cambian las leyes de la naturaleza Por no hacer ni un acierto, la selva se está haciendo un desierto ¿Estás contento? Ayuda todos los días a que esto sea cierto Nuestro hermoso cielo con estructuras está cubierto Porque ya no caminamos hasta las plazas Salir de casas, encerrarse en un auto de varias plazas Los árboles lloran porque somos una amenaza Algunos contentos porque nunca salen de sus casas Creen no tener culpa de las bajas Nuestro sendero está quedando a la vista Al hombre y a sus máquinas ya nada los despista Destructores somos del mundo Por eso en cada lágrima de gota me hundo Por eso vamos primero Para enseñarte el sendero Por eso vamos primero Primero Para enseñarte el sendero Por eso vamos primero Primero Para enseñarte el sendero Te explico, te escucho, te entiendo Te miro desde cerca y no comprendo Porque en tus recuerdos llevabas ese atuendo Que tanto me gustaba Faltaba solo una mirada Para sentir tu piel erizada Con las caricias que te daba Solo con eso no alcanzaba Un sueño de una vida normal Donde cada día suele ser igual No es mentira, esta historia es real Comienza con tan solo 14 años de edad Los primeros meses el amor florece De tus amigos desapareces Tu ambición crece Las personas hablan como jueces ¿Quién merece la pena De vivir esta condena? Mientras el fuego quema y te confunde Un estilo de vida es lo que hace al hombre Conforme con sus necesidades El amor llega en todas las edades No te escondas detrás de los murales Que te aferran a tu egocentrismo Los errores que cometen Para encontrarte a ti mismo Una vez que estés ahí Solo te espera la felicidad La humildad forma parte de esta actividad Y pasa el tiempo Ella se da cuenta que no estás contento Las prioridades cambian en cualquier momento Y ya no luchas más No se siente Ajá, sí Yo, ¿qué pasa? Que no pasa nada Aquí empezamos una vez más Aquí en la casa o verá mi ciudad Yo, escucha esta nueva canción Así es como va Empezando ahora Vamos dando rimas como locomotora Mira si yo te digo mi amigo Recorriendo la selva misionera Voy caminando buscando la frontera Mi cabeza nunca desespera Es así como el negocio prospera Una vez que estás adentro Es mejor que no te alejes Si andas haciendo manejes Ya ni te estreses Ya estás metido No hay lugar para el distraído En la sepa cocodrilo que duerme En cartera se convierte Por eso fíjate a dónde vas a meterte No sea cosa que ya vaya a sorprenderte En las movidas no hay revancha Acá los bingos se ven en la cancha Por eso anda con cuidado Nunca despistado No vayas a parar hermanos Tu soldado Cuando ya se están llegando Yo fui y volví Y aquí ando Por eso de que me están acusando De que yo me ando drogando Estos polis están todos locos Porque ya le comieron el toco Ellos se piensan Que porque tienen un poco de poder Lobo de que de lo que se fue Yo tengo un poco de poder Lobo de que de lo que se atarde Y ahí Dios te va a hacer Lobo de que de lo que trataba Pero que de por esto de lo que se atarde Lobo de que debajo Lobo de que se atarde Lobo de que se atarde Lobo de que de los booty